Hola chicos de YouTube, estoy muy triste. Bueno, estoy grabando con mi tablet. Estamos conmigo 15 de octubre de 2017. Estamos por la mañana, que son las... casi como lo sé, ya. Por la mañana como a las 7. Me dijo y llama. Mi pececito de mi abierto está muerto. Mira, acá está Gordy. Acá está mi pececito. Muerto está. No puede nadar. Ya está fallecido, mi pececito. Lástima usted. Y esta que llora, también mi pece, un poco de tromina. Y esta que me gusta. ¿Ves? Mira, mi pececito está muy mal todo. Luego vamos a encargar. No sé qué vamos a hacer con el reloj. Luego vamos a acercar a mi grabón. Y ya yo le puse triste por la mañana. Y nos ponen el cobre. Que está muerto. Porque nomás les saluda por todas las mañanas. Este comité de grabar, que me dijo, es un pececito de mi historia. Se murió en la mañana. Ojalá. Es que mañana no mueve este pececito. Pero como en el colegio, ven en el pececito. Me voy a comprar otro. Y ese pececito tenía muy bien. Ay, me gusta. No, 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 no. No me puedo tocar. Le voy a tocar. Ay. No, 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 no. No sé qué vamos a hacer con el reloj. No sé cuántas semanas. O días. O meses. ¿Qué creen cuántas meses tiene? Bueno, creo que esto es un reloj. Bueno, en estos días. Estaba grabando con su mamá. No sé cuántos amigos. ¿Por qué? Porque no voy a estar trabajando. Empezó a trabajar todo el público. ¿Ves? No puedo grabar. No puedo grabar. No puedo grabar. Ya trabajé en la mañana. Ya estés. A casa. Pero puedo grabar. Por acá. Bueno, espero que les guste este video. Chao. Y comenten. Por lo que se siente. Chao. 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 Chao.